Hola que tal amigos yo soy Yamil Córdoba y hoy vamos a aprender a encontrar el ácido y la base conjugada de una sustancia y lo vamos a hacer fácilmente así que no te despegues quédate hasta el final y dale like a este vídeo porque te va a encantar por supuesto al final te dejaré ejercicios para que respondas en los comentarios no olvides hacerte miembro del canal aportando una pequeña cantidad de dinero y así nos apoyas a seguir creciendo en este canal Hola que tal amigos yo soy Yamil Córdoba La primera pregunta cuál es la base conjugada del HClO4 ácido perclórico entonces para conseguir la base conjugada simplemente hay que retirarle un protón a la sustancia en este caso un protón será un hidrógeno entonces vamos a decir que es HClO4 menos H+, queda convertido en ClO4 como le quitamos un protón es decir una carga positiva esto nos va a quedar negativo y ahí tenemos ya la base conjugada la base conjugada de HClO4 es ClO4 menos vamos con la de H2S ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno si le quitamos un hidrógeno a esta sustancia un ion hidrógeno quedará convertido en HS y tendrá una carga negativa vamos con PH4 más si le quitamos un hidrógeno a esta sustancia nos queda convertida en PH3 la base conjugada de PH4 más es PH3 que desapareció el signo más porque aquí estaba cargado positivamente como le quitamos esa carga positiva quedó una sustancia neutra es decir una sustancia sin cargas sin signos más ni menos por último miramos el HCO3 menos le quitamos un ion hidrógeno o un protón que es lo mismo y nos queda convertido en CO3 tenía un menos y ahora va a tener dos menos esto mismo lo podemos representar con un 2 y un menos así 2 menos que ahí tenemos ya las bases conjugadas de esta sustancia ahora vamos con los ácidos conjugados y entonces nos dicen cuál es el ácido conjugado de CN menos CN menos y para esto simplemente para conseguir el ácido conjugado de una sustancia simplemente le sumamos un protón más un ion hidrógeno y esto queda convertido en HCN miremos que antes estaba negativo pero como igualamos las cargas positivas y negativas nos queda una sustancia neutra y ahora miramos SO4 2 menos le sumamos un ion hidrógeno un protón y queda convertido en HCO4 2 menos porque le sumamos una carga positiva este es el ácido conjugado y miramos también el H2O agua le sumamos un ion hidrógeno y queda convertida en H3O ese será el ácido conjugado del agua pero le falta el signo más y también por último tenemos HCO3 menos si le sumamos un ion hidrógeno hidrógeno queda convertido en H2 porque ya tenía un hidrógeno CO3 como tenía un ion negativo también una carga negativa ya se igualan las cargas y nos queda una sustancia neutra y así de fácil se puede conseguir la base conjugada de una sustancia y también el ácido conjugado recuerda que yo soy Yamil Córdoba y esto es la química de Yamil ahora te dejo un ejercicio para que lo respondas en los comentarios nos vemos en la próxima no olvides suscribirte y darle like a este vídeo no sabes cómo me ayudas nos vemos chao y